Bienvenidos compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Ya sabes, antes de comenzar el video, si te gusta, si te sirve, si te entretiene de alguna manera, por favor regálame un like y si quieres ver más, suscríbete y activa las notificaciones para que te avise cuando subo un nuevo video, que más o menos es uno o dos por semana. Bien, sí, no es ningún déjà vu, tienes razón, este video ya lo había subido, pero resulta que YouTube, no sé, detectó algún problema en el otro, no quiero mencionar qué problema porque probablemente lo vuelva a detectar, entonces no quiero decir que, pero detectó un problema, lo edité, lo resubí y seguía detectando lo mismo, entonces fue como, ¿sabes qué? Mejor lo vuelvo a grabar. Bien, el día de hoy vamos a también un gerbo, obviamente, por lo que estás aquí. Lamentablemente, pues la Dungeon pasada, la de la semana pasada, sí que tenía implantes de gerbo. Lamentablemente yo solo guardé uno, lo mantuve como refrigerado en una de estas cápsulas Tech y fue el que utilicé para ese video, entonces ya no tengo implantes de gerbo. ¿Qué fue lo que me sugirió un amigo? Que por cierto me ayudó, muchísimas gracias, Edwin, la verdad. Me dijo, ¿sabes qué? Si quieres yo lo reclamo, ahora sí que le doy cuello y ya una vez así, pues te doy el implante y ya lo puedes revivir, ¿no? Te va a parecer como que es salvaje o algo así, yo te va a parecer. Según yo, me va a parecer que es de otra tribu. Si es así, pues me va a gastar ámbar a lo wey, sinceramente. Pero bueno, espero que me salga salvaje o algo así, o que me dé chance de tamearlo. Me va a salir un poco más caro. Es el mismo gerbo del video pasado, pero miren, ahorita, en el pasado me costaba creo que 32 de ámbar o algo así, ahorita me costa 58, entonces no les voy a admitir si me duele un poco mi ámbar. Pero bueno, en esta ocasión vamos a... Ahora sí traje todo para tamearlo, ¿bien? Primero que nada, el gerbo, como ya saben, es una de las pocas criaturas exclusivas de Dungeon. Dungeon, únicamente sale en Dungeon. ¿Cómo saber en qué Dungeon sale? Pues simplemente te vas, no sé, a la wiki de ARK, ves cuál es la Dungeon activa esta semana y ahí te aparece el mapa y también te aparece qué criaturas salen en los pasillos, qué criaturas salen en las salas, entonces pues así, ¿no? Yo te recomiendo que te fijes en eso. También en el Discord oficial de ARK Mobile. Igual, ¿no? Ahí te puedes checar, hay un apartado ahí de Dungeons. Igual ahí puedes ver el mapa, qué criaturas salen y todo. Y pues también en mi Discord. En mi Discord también yo habilité un canal en donde dice mapas de Dungeon. Ahí también te aparece el mapa de la Dungeon y también te aparece qué criaturas van a salir en la Dungeon actual, en la que esté activa esta semana, por eso, por ejemplo. Bueno, pues así. Ya que tengas el implante del gerbo, que únicamente se consigue así, repito, lo vas a poder resucitar en estas plataformas, que valga la redundancia, en plataformas de resucitación y también en los obeliscos, en cualquier obelisco, ¿ok? Te va a pedir ámbar, obviamente, para resucitarlo. Este, repito otra vez, para que quede claro, me pide 58, pero normalmente creo que era de nivel 250, si no me equivoco. Entonces, este, me pedí como 32, algo así. No me acuerdo. Pero bueno, vamos a meterlo y le vamos a dar a resucitar. Vamos a poner que sí. Vamos a ver, me aparece... Ah, pues sí, me aparece salvaje y aparte con un por 10, ¿ok? Bueno, para inmovilizarlo, si es que se mueve mucho, te recomiendo usar este... boleadoras. Y también te recomiendo usar ya sea tirachinas o garrote. En esta ocasión, como ya tiene un poquito más de vida porque ya había sido tameado, voy a utilizar un rifle, ¿ok? Y ahí está, se durmió de una. Procura que... estar pendiente siempre de la vida que tiene el gerbo, de si no lo vas a... a noquear para siempre con el arma, ¿no? Procuro que no tenga... excesivamente mucho daño, porque no es necesario, se noquea súper facilísimo el gerbo, ¿ok? Por eso les digo, puedes utilizar de preferencia un garrote o hasta uno de estos, ¿no? Un tirachinas o resortera o como le digan. Yo en esta ocasión, pues, utilicé este porque ya tenía un poquito más de vida el gerbo, entonces no hay ningún problema. Ya tiene un por 10, tiene el por 10 que utilizamos la vez pasada. Y aprovechando sus comentarios, mucha gente me dijo, no, sí se puede... sí se puede tamear con vegetales y con berries y yo así los he tameado y no sé qué. Y vamos a comprobar, a ver si es verdad. Yo recuerdo que no se podía. Yo recuerdo que cuando inicié a tamer gerbos, no se podía. No sé si eso ya lo hayan cambiado o si fue siempre y es error mío, pero yo recuerdo que no, que no se podía, ¿ok? Pero vamos a aprovechar para experimentar con este pequeñín. Otra cosa también les recomiendo es tener siempre biotoxina o narcóticos porque como pueden ver le baja bastante rápido la inconsciencia. ¿Ok? Bien. Vamos a probar con diferentes semillas para que vean que, según yo recuerdo, no se tameaba con otras semillas, únicamente... A ver, vamos a darle. Miren. Estoy metiendo un buen de semillas de casi todo el tipo que existe y no se tamea. No se tamea, ¿ok? No le sube nada de comida, absolutamente nada. Vamos a meterle su implante, pobrecito. Este... Y ahora vamos a probar con vegetales. Ah, pues sí. Tenían razón ustedes. Sí se puede tamear también con vegetales. Y ya quedó. Ya quedó. Así de fácil, así de rápido, así de sencillo fue tamear este amiguito gerbo. Obviamente tenía un por 10 que, como siempre repito, no es necesario, pero sí que te sirve en momentos de querer este... Tamearlo de forma rápida, ¿ok? ¿Cuál es su alimento preferido de estos gerbos? son las semillas. Estas semillas que tengo aquí, ¿ok? Estas semillas que venden en la tienda. Actualmente solo venden esta, que es la semilla de planta de serpiente. Esta antes también la vendían, pero ahorita es muy raro, ¿no? Te aparece como en ofertas únicamente. Ya no puedes comprarla así a cada rato. Pero yo tenía ahí dos guardadas. Entonces dije, mira, pues estas las voy a enseñar, ¿no? Pues este tipo de semillas son su alimento preferido, ¿ok? Con las normales ustedes vieron que no se pudo. Con los vegetales ustedes vieron que también se puede tamear. Y pues por último, si no tienen ninguna de estas, pues con berries, ¿no? Con berries, de estas que son facilísimas de conseguir. Pero bueno, yo la verdad me acuerdo que cuando tameé así mi primer jerbo que fue pues casi, casi cuando lo incluyeron. Casi, casi cuando lo incluyeron en una dungeon yo tameé mi primer jerbo que la verdad ya fue hace mucho. Y recuerdo que no se podía tamear con vegetales ni con berries. Me acuerdo que hasta yo le metí limones, le metí zanahorias, le metí papas, le metí maíz, de todo. Y no se tameaba con ninguna hasta que dije, a ver, vamos a meterle semillas, le metí semillas y tampoco. Y de repente dije, a ver, vamos a comprarte estas semillas de la tienda y con esas sí jaló. Entonces, desde siempre los he tameado con ese tipo de semillas. Yo no sabía que a lo mejor ya lo habían cambiado o igual me tocó bugeado o igual fue un error mío, un error mío igual, tal vez, de aquella vez, pero, pues como ya vieron, se puede tamear con vegetales, con semillas, con berries, etcétera. Y es bastante facilísimo. Y bueno, ¿cuál es la habilidad de este amiguito o para qué sirve? Pues tiene una habilidad bastante interesante que, a ver, al menos a mí no me parece tan útil, pero porque la verdad es que yo no la ocupo para nada. Pero yo creo que habrá gente a la que sí, ¿no? A la que sí le gusta esta habilidad o que sí le parezca útil. Pero bueno, tiene la habilidad de detectar cambios de clima, ¿ok? Cuando llueve, empieza a chillar de una manera y cuando llega a oleada de calor, pues empieza a chillar de otra manera y pues hasta donde sé, creo que son esos los únicos chillidos que tiene, al menos en Arc Mobile, ¿ok? No sé si chilla también cuando se nubla o cuando hay como neblina, no sé si también haga un chillido de esos, pero bueno, sí, sí, se los estaré dejando aquí en el video. ok, pero bueno, ese fue el video del día de hoy, espero que les haya servido y que les haya gustado. Ya saben, déjenme en los comentarios de si me faltó algo, si me falló algo, alguna información extra que quieran dejar, ustedes utilizan o no utilizan esta habilidad, les gusta o no les gusta el jerbo, que la verdad, a ver, es bastante bonito, la verdad, dudo que a alguien no le guste, pero bueno, déjenmelo en los comentarios. También les recuerdo que en la descripción del video les dejo un link directo a todas mis redes sociales, la verdad, me ayudaría mucho que me siguieran por ahí porque así haríamos crecer esta bellísima y hermosa comunidad. Muchas, muchas gracias a los que ya lo hacen y a los que lo van a hacer. También les dejo un link de mi PayPal por si desean apoyar al canal, ya saben, esto no es obligatorio, es únicamente si ustedes así lo desean y a las personas que lo hagan les estaré agradeciendo al final de mi video, ¿ok? Perfecto. Muchísimas gracias y ahora sí, nos vemos. Bye. Despídate, amiguito, despídate. Ay, mira qué mono que...